Bienvenidos a su noticiero de Noticel.mx, mi nombre es Alejandro González y en cuestión de minutos usted quedará bien informado. Tres personas perdieron la vida en un trágico accidente de carretera en el Arenal. Un trágico accidente se registró durante la madrugada en la carretera libre Tepic-Guadalajara a la altura del municipio del Arenal. Personal de bomberos y paramédicos se dirigieron al sitio al recibir el reporte por conductores que pasaban por la zona del accidente. Al llegar encontraron a tres personas sin vida en el interior de un auto compacto de color azul, así como tres heridos de gravedad. A unos metros fue localizada volcada una camioneta. Se pudo saber que ambos autos impactaron de frente. Voz informativa, Luis Everardo. Fue detenido en Durango el asesino de la estudiante Atziri Paulina. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó a través de sus redes sociales la detención de un sujeto señalado de causar la muerte de la joven Atziri Paulina, cuyo cuerpo fue localizado en el estacionamiento de Plaza Múlvar en el centro de Guadalajara el 17 de octubre del año pasado. Fue aprendido en el estado de Durango, a donde huyó después de haberse escondido un tiempo en Aguascalientes, según posteó el mandatario. Se trata de Víctor Alejandro, de 39 años, quien fue entregado a personal de la Fiscalía General. Atziri Paulina era estudiante del tercer semestre del sistema semiescolarizado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y había acudido a la parte alta del estacionamiento para hacer algunas fotografías panorámicas de la ciudad cuando fue atacada. Informó Juan Carlos Huerta Vázquez. Policías de Tlaquepaque ayudan a una mujer en labores de parto. Gracias a una rápida intervención, elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque auxiliaron a una mujer cuando se encontraba en labor de parto, logrando que diera a luz de manera satisfactoria a un bebé varón en la colonia San Pedrito. La atención por parte de los oficiales se llevó a cabo cuando realizaban sus recorridos de vigilancia sobre la calle Hipódromo 132 y un hombre les marcó el alto para informarles que en dicho domicilio una mujer de 18 años se encontraba en labor de parto, por lo que de inmediato le brindaron apoyo poniendo en práctica sus conocimientos de primeros auxilios. Voz informativa, Luis Everardo. La Secretaría de Salud Jalisco notificó de la detección de un nuevo caso sospechoso de coronavirus en el municipio de Tlajomulco. La Secretaría de Salud Jalisco notificó de la detección de un nuevo caso sospechoso de coronavirus. Se trata de un varón de 53 años que residía en Wuhan, China, desde hace cuatro años y cinco meses y regresó a México el pasado 15 de enero. Un día posterior a su llegada presentó síntomas de enfermedad respiratoria y al momento se encuentra estable, aislado en su domicilio en Tlajomulco de Zúñiga bajo observación médica y está a la espera del resultado de la prueba que se emitirá en un plazo máximo de 14 días. La dependencia informa que su personal especializado en epidemiología se desplegó a realizar la investigación del caso e implementó un cordón sanitario y de registro de contactos. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. En Información Nacional, asegura el presidente que es mejor una flauta que un fusil al entregar instrumentos a indígenas. Es mil veces mejor una flauta que un fusil, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la entrega de instrumentos a integrantes de siete bandas musicales de ejecutantes indígenas de Oaxaca. La conferencia presidencial matutina se colmó de las notas que interpretaron las bandas que llegaron desde temprana hora al Salón Tesorería en Palacio Nacional. La titular de Cultura Federal, Alejandra Frausto, señaló que la rifa realizada en 2019 en Los Pinos se obtuvieron 16 millones de pesos, con los que se adquirieron los instrumentos. Voz informativa, Luis Everardo. Es momento de ir a la información deportiva con Esteban Artavia. Gracias Alejandro, vamos con la información deportiva. Puebla y América juegan partido pendiente en duelo de urgidos. En duelo reprogramado de la primera jornada, este martes se enfrentan al Estadio Cuauhtémoc, Puebla y América. Los de la franja suman apenas tres unidades en este clausura 2020 y ante los de Coapa en casa han ganado solo tres y perdido cinco veces. Los poblanos perdieron 2-0 apenas el sábado en su visita al Necaxa. Las águilas registran cuatro puntos y vienen de una dolorosa derrota en el Azteca ante Juárez. Nuevamente Miguel Herrera tiene problemas para armar su cuadro, pero dice que eso no será pretexto para buscar el resultado. En punto de las 20.30 horas de este martes, el árbitro Eduardo Galván dará el silbatazo inicial. El serbio Novak Djokovic recuperó la cúspide del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, luego de que este domingo se proclamó campeón por octava ocasión del Abierto de Australia. Nol comenzó con paso firme al llevar al equipo de Serbia a levantar el trofeo a la primera edición de la ATP Cup y este domingo se adjudicó su decimosexta corona del Grand Slam, con lo que alcanzó para superar a Nadal en la clasificación. Esto es todo en la información deportiva, vamos contigo Alejandro. Hasta aquí con toda la información, lo invitamos a que se mantenga informado las 24 horas del día aquí en Noticel.mx